Muchas gracias compañeros en estudio, nos encontramos pues en barrio Camporrojo estamos ubicados exactamente en lo que es barrio Camporrojo a mis espaldas pues la reparación de esta calle como ustedes pueden ver lleva ya pues meses la reparación de esta calle y nunca termina de concluirla la reparación de la misma preocupados pues vecinos y las personas que se conducen en motocicletas y automóviles porque no tiene ningún rótulo de precaución de que están pues reparando esta calle sino tanto pues al otro lado de nosotros las primeras imágenes si estaban rótulos que previenen a las personas que se conducen en automóviles y en motocicletas para que no vaya a originarse un accidente pero en esta ocasión en esta calle que están reparando pues no hay rótulos usted puede observar no hay ni un rótulo y bueno el llamado a las autoridades que se encuentran en reparación de las mismas para que puedan prevenir que no se vaya a ocasionar un accidente aquí en barrio Camporrojo popularmente pues el barrio de los baches porque hay baches por acá, baches por allá, reparaciones de un lado, reparaciones de otras calles y no concluyen, no concluyen, ustedes pueden observar pues esperando pues de que puedan darle mantenimiento poder repararla en su totalidad esta calle de barrio Camporrojo estamos exactamente pues al final de la tercera avenida ustedes pueden observar solo hay una de las vías circulando donde pueden circular pues los automóviles tanto como motocicletas y los mismos peatones y se les ha llamado pues a las autoridades correspondientes a las autoridades de que están realizando los trabajos de mantenimiento de estas calles que puedan ponerle rótulos de precaución para las personas más en horas de la noche que se conducen por la zona no puedan ocasionarse los accidentes ya pues con rótulos de precaución colores fluorescentes ya pues se previene un accidente de tránsito ustedes pueden observar como pasan pues los cabezales por esta zona y solo por una de las orillas ustedes pueden observar solo por una de las orillas y bueno se les ha llamado a las autoridades correspondientes para que puedan poner mano en el asunto con estas imágenes pues de nuestra compañera Verónica Hernández en cámaras Patrick Vallecillo informando para Canal 35 Porvenir TV